bien mis amados hermanos Dios me los bendiga en esta noche bendito el nombre del señor estamos un sábado un domingo más perdón estudiando la palabra del señor en este tema en este curso que tenemos ya el periodo intertestamentario ya entrando a la recta final de lo que es todo el periodo bíblico no y estamos en el libro de enemías quiero saludar a cada uno de ustedes sé que por ahora hay ecuatorianos así que mi saludo por por el triunfo de hoy en nombre del señor amén aleluya pero sobre todas las cosas porque estamos aquí estudiando la palabra del señor saludo también a mi hermana grady que se acaba de sumar Dios la bendiga mucho vamos entonces a empezar mis amados gloria al señor leyendo amén la palabra del señor saludo a mi hermana goris también que se acaba de sumar amén gloria al señor Dios los bendiga vamos a empezar entonces leyendo el capítulo dos de neemías amén el capítulo dos de neemías gloria al nombre de Jesús a su nombre sea la gloria versículo dieciséis amén versículo dieciséis pero el nombre de Jesús la palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gloria al nombre del señor dice la palabra del señor y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego vení y edifiquemos el muro de edifiquemos el muro de jerusalén y no estemos más en lo propio entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo la palabra que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien gloria al señor saludo a mi hermana amén a mi hermana de sangre amén a mi hermana fulvia que acaba también de entrar a este curso vamos a orar gloria al señor amén aleluya para que nuestro dios nos dirija en esta preciosa noche del señor padre te doy toda la gloria toda la honra porque sólo a ti pertenece dios amado te alabo señor bendigo tu nombre gracias por permitirnos estar aquí nuevamente conectados gracias por estas redes sociales señor que son una bendición en el tiempo en el cual señor nosotros vivimos y te pedimos que a través de estos medios tu palabra pueda ser enseñada tu palabra pueda edificarnos tu palabra pueda hablarnos darnos el conocimiento que necesitamos pero también señor afirmarnos en nuestro caminar contigo yo te doy toda la gloria señor toda la alabanza en el nombre del cristo siempre triunfante el caballero de la cruz amén y amén gloria al nombre del señor amén mis amados hermanos vamos a continuar entonces estudiando este periodo y sobre todo la vida de enemías no ya habíamos visto como enemías un hombre de oración un hombre de liderazgo y un hombre que dependía del señor toma la decisión de viajar a Jerusalén al enterarse de la condición en la que se encontraba el pueblo y y jeremías perdón enemías nos da nosotros un ejemplo de de una preocupación por el pueblo no en nosotros tiene que haber una preocupación mis amados hermanos por la condición del pueblo por la condición de la iglesia por la condición de nuestra congregación por la condición de la iglesia en general de cómo pueda estar en los días de hoy y tiene que haber esa esa carga y y la tenemos que presentar delante de dios siempre en oración pero también somos llamados a actuar somos llamados a hacer esos enemías que podamos ser instrumentos en las manos de dios para despertar y traer un avivamiento que sea de parte del señor a través de nosotros amén y eso es lo que sucede en este capítulo 2 de enemías gloria al nombre de cristo cuando eh nemias llega a a jerusalén gloria al nombre de cristo eh después de haber eh sorteado verdad muchas muchos inconvenientes eh uno de ellos el levantamiento de los enemigos para con la obra del señor pero llega eh nemias llega a jerusalén como podemos ver en el versículo 11 y en este capítulo 2 vamos a encontrar cinco puntos muy interesantes en la vida de enemías número uno que enemías va a comprobar por sí mismo cuál es la situación real de mías ya había escuchado verdad por por palabra por boca de de uno de sus hermanos allá en susa cuando él estaba en susa eh sobre cómo estaba Jerusalén pero ahora nemias comprueba por sí mismo la situación real porque amados hermanos eh nosotros podemos tener ideas eh nos pueden decir muchas cosas verdad que que la iglesia está así que 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 el pastor está así que la obra está así que los hermanos por aquí por allá pero no podemos dejarnos llevar simplemente por comentarios eh nosotros tenemos que comprobar la situación real nosotros tenemos que comprobar siempre mis amados hermanos para tomar decisiones eh comprobar por nosotros mismos cuál es la condición verdaderamente en en la que estamos nosotros en la que se encuentra ya sea nuestro hogar la iglesia la la congregación en la cual pertenecemos y no ser siempre y no actuar verdad eh alocadamente porque ya vemos en la biblia que es lo que sucede con aquellos que han actuado locamente uno de los casos saúl verdad saúl actuó locamente bendito el nombre del señor eh la mujer de hop habló locamente también le dice hop verdad cuando le dice maldice a a tu dios y muérete no el hombre de dios tiene que ser prudente el hombre la mujer de dios tenemos que ser sabios tenemos que ser calmados tenemos que eh ser siempre guiados por dios y ser gente que no actuemos de golpe que no actuemos de locos sino comprobar verdad ver que analizar el panorama y eso es lo que hace primero enemía comprueba por sí mismo cuál era la situación del pueblo no luego en base a eso planifica el trabajo que tenía que hacerse él va a convocar verdad gloria al nombre del señor aleluya eh como tercer punto reúne a los líderes para comunicarles sus intenciones gloria al nombre del señor como nos dice el versículo dieciocho que hemos leído entonces les declaré como la mano de mi dios había sido buena sobre mí en todo el camino verdad en todo el camino como sucedió con esdras eh dios guardó la vía de enemías y y es significante hermano ver como todos aquellos que se ponen en la mano de dios dios prospera su camino dios prospera lo que hace por qué porque todo lo estamos dejando en las manos del señor todo lo que hagamos para el señor prosperará amén por qué porque si andamos en en obediencia como el señor le habló a josué no no te apartes de esta ley le dijo a josué ni a derecha ni a izquierda medita en ella todos los días porque haciendo esto todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino y eso es lo que hacían los hombres de dios amén entonces les dice eso y eh eh comunica gloria al nombre del señor eh las intenciones cuáles eran las intenciones de de enemías pues edificar los muros de la ciudad que estaban caídos que estaban eh destruidos y las puertas eh pues quemaran a fuego gloria al nombre del señor entonces les les presenta su su comunicación y no solamente eso sino que les anima amén les anima levantémonos y edifiquémonos y edifiquemos dice levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien una de las cosas de liderazgo de enemías es que enemías si usted se da cuenta enemías no dice bueno levántense y edifiquen sino que enemías como un buen líder se une se une al trabajo de de la obra amén eh gloria al nombre del señor si había que que levantar muros traer piedras y hacer todo eso pues enemías también eh formaba parte de eso y es una característica eh primordial de liderazgo líder no es el que ordena líder no es el que el que manda líder es el que anima el que levanta y el que y el que se une verdad y el que está con el pueblo trabajando para el crecimiento de la obra hay líderes que que mandan le gusta mandar vayan y hagan esto vayan hagan lo otro vayan evangelicen pero él no evangeliza vayan y y vamos a hagan una actividad y pero él no está ahí gloria al nombre del señor y eh ese liderazgo va a llegar el momento donde va a ser cuestionado va a ser criticado a mí me han llamado de de otros países de Perú verdad hermanos que me decían pastores no estamos contentos con con el pastor porque eh cada vez que 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 estamos levantando un templo y y estamos pintando y estamos construyendo el pastor viene con 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 corbata viene con eh verdad con el traje y y y obviamente si uno va así no es que va a trabajar y viene como a supervisar y los hermanos no estaban contentos estaban un poquito fastidiados porque se necesitaba eh colaboración y el líder no está para supervisar el líder está para unirse ¿Verdad? Y eso nos lo enseña también Jesús nos lo enseña Pablo gloria al nombre del señor y y si Dios te pone en un en un lugar en un cargo si tú eres líder de jóvenes si tú eres líder en la música si tú eres líder de evangelismo o eres pastor de una iglesia si hay un trabajo que hacer hay que trabajar todos hay que meter la mano todos benito el nombre del señor claro está que como decía Pedro eh y los apóstoles en el en el momento que hubo la disputa entre las viudas de verdad de los de los griegos porque no eran bien atendidas por por los eh judíos eh netos hebreos ¿Verdad? Ellos dijeron eh no es justo que nosotros dejemos eh el ministerio de la palabra y de la oración para atender a las mesas eso se entiende eh el pastor eh el predicador su su labor principal es prepararse en oración y para el estudio de la palabra de Dios pero eso no quita que si tenemos en un momento que pintar la iglesia eh si tenemos que que salir ¿Verdad? A a a evangelizar con los hermanos lo hagamos todo es parte de la obra del señor también bendito y alabado sea el nombre de Jesús así que enemías nos enseña eso ¿Verdad? vamos a trabajar gloria al nombre de Jesús y lo último que hace es que pide compromiso ¿Amén? Pide compromiso ¿A quién? Al pueblo gloria al nombre del señor para que no estemos más en oprobio le dice vean cómo está la 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 ciudad vean cómo están sus puertas consumidas por el fuego gloria al nombre de Jesús pero eso les va a traer también dificultades ¿Amén? Porque los enemigos que ya habíamos visto Zambalat ¿Verdad? Zambalat Oronita que era gobernador de Samaria Tobías que era Amonita y Gesén que era gobernador de Arabia gloria al nombre del señor pues se iban a levantar eh contra el pueblo dice el versículo diecinueve de enemías dos ¿Amén? Pero cuando lo oyeron Zambalat Oronita Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros o sea burla ¿No? Y nos despreciaron diciendo ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os reveráis contra el rey gloria al señor y en respuesta les dice está hablando aquí enemías el dios de los cielos él nos prosperará bendito y alabado sea el señor y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ¿Verdad? Ni memoria en Jerusalén ustedes no son parte de este pueblo ustedes no tienen autoridad aquí por lo tanto no pueden impedirnos lo que dicen enemías edificar gloria al señor los muros amén de esta ciudad nosotros nos levantaremos porque dios nos prosperará gloria al nombre del señor eh otra característica que encontramos enemías aquí en su liderazgo es que enemías no se dejaba amilanar por las amenazas amén eh hermano un buen líder en en la obra del señor no es aquel que se desanima fácilmente no es aquel que se derrumba a la primer al primer obstáculo verdad que que hay momentos donde donde eh pues nos afecta ¿Verdad? Hay momentos donde como humanos que somos pero pero amado hermano no podemos pensar en abandonar no podemos pensar en tirar la toalla amén no podemos pensar en rendirnos gloria al nombre del señor porque entonces nuestro liderazgo no 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 sirve de nada recuerde que eh el que está al frente de mí estaba al frente de mí ya fue enviado por el rey gloria al señor Artajerjes para que él estuve eh fungiera como como gobernador ¿Verdad? Y él tenía que dar el ejemplo imagínese se recuerda cuando estudiamos Esdras y como eh eh por las amenazas de de aquellos enemigos pero el señor se desalentaron y se desanimaron y por años dejaron de construir bendito el nombre del señor que tuvo que Dios levantara a Geo para que construyeran el templo después de tantos años y es que eh eh cuando nos dejamos consumir por el miedo por la duda por las amenazas por el que no se puede porque eh no es posible gloria al nombre del señor amado hermano eh estamos descalificados como líder un líder tiene que tener visión un líder tiene que tener firmeza y un líder tiene que animar alentar a los suyos bendito el nombre del señor y eh pedir compromiso porque si no hay un compromiso no puede haber crecimiento en la obra amén tiene que haber un compromiso de parte nuestra con Dios ¿Por qué? Porque Dios ya está comprometido con nosotros Dios nos ha dicho que todo lo que hagamos en su obra prosperará pero tiene que haber un compromiso de santidad de esfuerzo de trabajo gloria al nombre del señor amén para que también eh Dios pueda cumplir su parte gloria a Dios entonces el capítulo dos de Neemías eh radica en eso luego en el capítulo tres nosotros vamos a ver la reconstrucción de este de este muro ¿No? Dice el versículo uno entonces se levantó el sumo sacerdote él y así con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas que es una de las de las doce doce puertas que eh va a tener la ciudad de Jerusalén los muros de Jerusalén en los días de Neemías cosa que para los días de Jesús va a cambiar amén porque va a haber muchas guerras eh la ciudad se va a ampliar eh ahora vamos a ver el mapa como como queda Jerusalén en los días de Neemías y usted va a ver que es muy pequeña Jerusalén en los días de Neemías pero en los días de Jesús Jerusalén se va a ampliar gloria al nombre del señor y van a haber diferentes puertas menos puertas y con otros nombres pero aquí vemos cómo se se está reconstruyendo en primer lugar la puerta de las ovejas y claro hay a veces usamos la palabra verdad y y hacemos mucho simbolismo en torno a las puertas que tal puerta significa tal cosa y tal puerta tal puerta lo otro y hay que tener mucho cuidado con eso porque la biblia no todo se simboliza la biblia no todo se alegoriza amén que era la puerta de las ovejas pues eso eso mismo una puerta donde entraban verdad aquellos que traían las ovejas para los sacrificios por esa puerta era que entraban las ovejas pero el señor que eran llevadas para para el templo y ser ofrecidas en en sacrificio entonces vemos la preocupación de edificar la primera puerta gloria al nombre del señor porque porque tiene que ver con el el la ofrenda el sacrificio que se hacía en el templo por eso que es la primera puerta en ser edificada dios bendiga a nuestra hermana cecilia también que se une doble al señor al al estudio amén gloria yo le bendiga pastor me había entrado otro en el otro zoom amén hermana amén gloria al nombre del señor aleluya ahora apague por favor su micrófono y gloria al señor continuamos amén entonces decíamos que en el capítulo 3 de enemías se nos muestra cómo se edifica las la puerta de las ovejas en primer lugar esa es la primera puerta amén que va a ser edificada de las 12 que enemías gloria al señor y el pueblo van a levantar ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de amea y edificaron hasta la torre de jael gloria al nombre del señor janael amén entonces vemos allí como en el capítulo 13 va a ir edificando cada puerta cada puerta ven que no lo vamos a ver todas porque no es en el estudio en sí pero ahí usted va a leer todas las puertas que se van a ir edificando es decir lo primero que se va a levantar que no son los muros sino son las puertas amén gloria al nombre del señor aleluya como como en cada construcción no entonces las puertas van a ser lo primero que se van a edificar entonces vemos a un enemías que no le importó las amenazas que no le importó verdad que los enemigos se burlaran sino que tenía su mirada en el trabajo y ahí vemos otro ejemplo grande que podemos copiar en el liderazgo de enemías que no te importe las burlas que no te importe que la gente te menosprecie que no te importe verdad que digan que tú no puedes que no importe que que señalen quizás tus defectos porque todos como seres humanos tenemos defectos pero si dios te llamó dios te va a respaldar si dios te puso en ese lugar dios va a ir contigo y lo importante es que nos entremos y miremos el trabajo que dios nos mandó a hacer de mí ya no estaba pensando en zambalá ni en tobías ni lo que lo que decían de mí ya dijeron ustedes no tienen parte con esto así que nosotros nos vamos a enfocar a reparar las puertas gloria al nombre del señor y todo el capítulo 3 se nos va a mencionar la restauración de las puertas gloria al señor en el capítulo 4 de enemías nosotros vamos a ver gloria al nombre de Jesús como los enemigos se levantan dice el capítulo 4 versículo 1 cuando yo zambalá también recuerde que zambalá era gobernador de samaria ya desde los días de sorobabel de los días de sorobabel los samaritanos comenzaron a hacer escarnio de los judíos desde allí van a hacer esa rivalidad amén gloria al nombre del señor la rivalidad nace porque los judíos no querían construir con ellos el templo porque eran una raza mezclada no gloria al nombre del señor aleluya pero ellos los samaritanos como respuesta a la negativa van a buscar la manera de siempre impedir que los judíos progresen y eso va a ser siempre una constante hasta los días de Jesús por eso esa rivalidad grande ese ese odio que va a haber entre los samaritanos y los judíos gloria al nombre del señor dios bendiga a nuestra hermana anna julia que se ha unido también a la transmisión entonces dice cuando yo zambalá que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera que hizo escarnio de los judíos el enojo de zambalá no era otra cosa que envidia porque en qué afectaba que los judíos edificaran los muros de su ciudad si zambalá era gobernador de samaria que era un territorio más grande que que en este caso jerusalén entonces la envidia hermano muchas veces eso es eso es algo que también ataca al pueblo de dios que pone satanás ese sentimiento carnal ese sentimiento humano y comenzamos a envidiar lo que lo que dios hace con otros hermanos y comenzamos a envidiar el lugar donde dios los ha puesto y comenzamos a envidiar el liderazgo que tienen no y y eso comienza a dañar el corazón de gratis hermano de muchos quien estaba aquí dañándose nemias o zambalá nemias estaba trabajando para la obra del señor el que estaba enojado el que estaba enfurecido era zambalá bendito el nombre del señor así que tenemos dos ejemplos dos gobernadores nemias lo gobernador de los judíos y zambalá gobernador de los samaritanos a quien nos estamos pareciendo bendito el nombre del señor amén con quien nos podemos nosotros identificar gloria al nombre del señor es bueno analizarnos verdad y pensar en eso porque acá vemos un líder con visión un líder trabajador un líder que no le importaba la crítica y estaba trabajando y encontramos un líder que parece que que más estaba preocupado en lo que hacían otros que no era parte de su gobierno y que vivía enojado enfurecido celoso verdad de lo que hacía nemias gloria al nombre del señor hermano tú te tienes que gozar con lo que con lo que dios está haciendo con tu hermano con tu hermana porque esa es la vida cristiana que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran alabados en nombre del señor si hay envidia porque dios usa más a fulana o porque o porque tiene más bendición aparentemente amén o porque tiene más participación o porque su liderazgo tú lo quieres tú lo anhelas lo que tenemos que hacer es ir de rodillas al altar y decir señor este sentimiento no es tuyo este sentimiento o es de mi carnalidad o es inducido por el enemigo amén pero el señor hay que tener entendimiento todo lo que tenga que ver con resentimientos con amarguras con enojo con celos no es del espíritu de dios gloria al nombre del señor por más que uno quiera buscarle justificación porque queremos buscar justificación a veces no porque el hermano es así porque el hermano es asá y yo tengo la razón y yo tengo yo estoy en la justicia por más que quieras buscar la razón gloria al nombre del señor son sentimientos que no debe haber en el corazón de un cristiano jesús estaba en la cruz del calvario amén y y y la gente lo escarnecía y la gente se burló y la gente lo golpeó sin embargo jesús actuó de una manera contraria jesús pudo haber dicho yo tengo razón jesús pudo maldecir a toda esa gente jesús pudo verdad pedir que dios acabara con toda esa gente porque él puede decir yo tengo razón porque me insultan porque me agravian pero jesús actuó con el corazón verdad propio de quien era él padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces llamado hermano como cristiano la manera que podamos luchar contra los celos contra el enojo contra la envidia gloria al nombre del señor es permitiendo que el señor gobierne nuestros corazones como decíamos hoy en el servicio llenar nuestras vasijas de las cosas del espíritu de la palabra de la oración benito el nombre del señor amén entonces samba la estaba enojado con los judíos hacía escarnio de los judíos gloria al nombre del señor pero a mí aunque no lo tenemos allí porque he puesto los puntos importantes pero mire lo que dice el versículo 2 y habló delante de sus hermanos es decir todos los samaritanos y del ejército que tenía samaria samaria tenía un ejército los judíos no y aún siendo un pueblo mayor samba la tenía envidia tenía odio para con los judíos y les dijo a toda su gente que hacen estos débiles judíos se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios mire cuáles eran las intenciones no y acabarán en un día resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas samba la claramente tenía el espíritu verdad del anticristo verdad satanás gobernaba su vida porque él con el pueblo de samaria estaban contentos de ver al pueblo de jerusalén a los judíos acabados en el piso gloria al nombre del señor sin poder ofrecer sacrificios a su dios que a ellos no les afectaba en nada gloria al nombre del señor amén y y comienza a hablar al pueblo no y estaba junto a él tobía samorita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si se hubiere una zorra lo derribará este versículo me encanta porque se ve la 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 soberbia absurda y tonta de los enemigos en este caso de tobías menospreciando la labor que hacían los judíos sin darse cuenta que dios estaba con ellos y lo que dios edifica lo era nombre del señor aleluya no hay nada que lo destruya él pensaba que un mire esa expresión verdad una zorra lo derribará o sea una zorra usted conoce verdad el animal el zorro no podría tumbar los muros que ellos edificaban es decir tobías estaba menospreciando la labor que hacían en mí con con frases irónicas amén gloria al nombre del señor ahora que hace enemías ahora de mías vuelve a orar porque como habíamos visto en el capítulo 1 de mías era un hombre que antes de hacer algo todo lo ponía a los pies del señor oye odio nuestro que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrega los por despojo en la tierra de su cautiverio gloria al nombre del señor y él sigue él sigue orando y trabajando amén versículo 6 edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar esto tomó algunos días pero aconteció que oyendo san balac y tobías y los árabes los amonitas y los de asdod que los muros de jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho a ellos que decían que una zorra iba a destruir eso ahora ven como los muros ya están aleluya verdad siendo reparados al menos la mitad de los muros aleluya las puertas todo listo y se llenaron de enojo y conspiraron para hacer daño al hombre de dios gloria al nombre del señor mira lo que dice el versículo 14 que lo tenemos allí después mire y me levanté gloria a dios y dije a los nobles a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del señor acordaos del señor grande y temible y pelea por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que dios había desmaratado el consejo de ellos nos volvimos todos al muro cada uno a su tarea los enemigos se habían levantado amado hermano gloria al nombre del señor para causar daño verdad para conspirar contra el pueblo de dios gloria al nombre del señor aleluya y en este caso cuando el pueblo sintió temor allí se levantó el líder allí se levantó el que estaba al frente y lo primero que dice gloria al nombre de jesús levantándose y hablando a los oficiales no temáis delante de ellos no tengan temor no tengan miedo dice la biblia que dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía sino de poder para destrucción de toda fortaleza verdad que se levanta contra el conocimiento de dios pero ese aliento de no tener temor porque tú le puedes decir a tu hermano en la fe o a tu familia mira no tengas miedo no tengas temor de lo que está pasando gloria al nombre del señor pero muchas veces si no nos enfocamos en dónde tiene que basarse verdad nuestra falta de temor amén no damos un mensaje completo nemias dice no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible amén tengan presente las cosas que dios hizo en el pasado acuérdense de toda nuestra historia porque la historia de israel es una historia de milagro y de intervención divina y nemias se fundamenta para alentar al pueblo a no tener miedo a las experiencias y a la historia verdad y a los hechos que dios había realizado en el pasado en que sustentamos nuestra fe y nuestra confianza nosotros no en lo que yo creo no en lo que yo decreto no en lo que yo declaro no en una confesión positiva esas todas esas cosas son falacias y son amado hermano ideas humanistas que exaltan la persona del hombre la personalidad humana nuestro nuestra falta de temor y nuestra confianza y nuestro valor y en que todo nos va a ir bien radica en las promesas que dios nos da en su palabra amén en su palabra todo lo que dios ha prometido en su palabra son en el sí y son en el amén amén por eso hay un himno que cantamos muchas veces y que es muy precioso que dice todas las promesas del señor jesús son apoyo amén poderoso de mi fe cuando viene el problema cómo podemos echar fuera el temor de ese problema de esa situación de esa enfermedad cuando confiamos en las promesas del señor el temor va a venir esa sensación de preocupación porque somos humanos le pasó a pablo estando en corinto verdad por eso que cristo se le tuvo que aparecer y decirle no temáis pablo si no predica habla porque yo tengo mucho pueblo aquí y le tuvo que hablar el señor le pasó elías que tuvo miedo de jezabel y huyó pero el problema y la diferencia entre pablo y elías es que elías se dejó consumir por el temor en lugar pablo no pablo fue sostenido por el señor y pablo recobró fuerzas al escuchar al señor elías tuvo que pasar un proceso eso no lo descalifica de ser un hombre de dios eso nos da nosotros un alivio verdad porque a veces hermano el miedo entra y dejamos nosotros que el miedo nos domine entonces necesitamos un proceso de parte de dios pero lo ideal lo que dios quiere es que el temor no pueda gobernar nuestro corazón y para eso está la palabra de dios ese es el poder de la palabra de dios el poder de la palabra de dios radica en que me da confianza en que me da seguridad que cuando yo leo que me dice la palabra verdad que él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado yo tengo que creer esa palabra y la tengo que guardar en mi corazón y tengo que meditar en ella y me da paz porque yo sé que dios me va a guardar pase lo que pase dios me va a guardar porque él lo ha prometido en su palabra y yo creo en la palabra de dios entonces gloria nombre del señor que hace enemías acuérdate acuérdense del señor grande y temible acuérdense de todo lo que dios hizo y peleemos vamos a pelear contra los enemigos por nuestros hermanos por nuestros hijos por nuestras hijas gloria al nombre del señor por nuestras mujeres por nuestras casas por nuestro hogar vamos a pelear y así como hoy quizás no hay un zambalá no hay un tobías no hay un gesén pero si están los demonios si está satanás que se levanta gloria al nombre del señor con contra nuestras vidas contra nuestras familias con nuestra contra nuestra iglesia amén y gloria al nombre del señor a veces nos ponemos a llorar hay que que recibí tal noticia hay que mira cómo está fulano cómo está él cómo está aquel pero lo que dios quiere es que después de eso peleemos nosotros peleamos verdad confiando en el señor orando porque no podemos hacer más te vienen malas noticias de tu país qué haces tú si está afuera qué hacemos no podemos solucionar nada ni aún estando allá podríamos solucionar algo pero dios si puede amén dios si puede hacerlo entonces gloria al nombre del señor hay que pelear por los nuestros hay que pelear por nuestras iglesias hay que pelear por nuestra familia hay que pelear en oración confiando en aquel dios todo poderoso grande y temible gloria al nombre del señor amén y que es lo que va a pasar cuando los enemigos oyeron que el pueblo no se había desalentado que el pueblo no no se había asustado amén ellos gloria al nombre del señor aleluya se fueron amén ellos aleluya dejaron de pensar de en lo que iban a hacer y el pueblo siguió todos al muro cada uno a su tarea desde aquel día dice nemias la mitad de mis siervos trabajaban en la obra amén y la otra mitad tenía lanzas escudos arcos y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de juda amén y esto nos habla nos habla a nosotros amado hermano de un trabajo colectivo no todos van a predicar no todos van a cantar no todos son llamados a ser maestros o a ser predicadores no todos son llamados amado hermano aleluya a estar al frente pero cada uno tiene su labor aquí estaban los que estaban en el muro edificando el muro la mitad distribución liderazgo de nemias organización amén qué líder era nemias hermano y a veces se habla poco de nemias cuando hablamos de los hombres de dios resaltamos más a grandes hombres de dios como como moisés como pablo verdad david pero poco se habla de nemias pero qué gran líder lleno de dios de sabiduría de liderazgo que la gente lo miraba a él y sentía confianza hermano amén nemias es un ejemplo de pastor que los pastores seamos como nemias que miremos ese ejemplo de poder transmitir lo que nemias transmitía hermano pero no solamente pastores padres de familia madres de familia que lo que tú puedas transmitir a tus hijos pueda ser confianza que ellos se sientan seguros que si pueden hacerlo en el nombre del señor que si pueden lograr sus las expectativas que tengan que pasar siempre confiando en el señor amén pero que eso sea transmitido por uno ese es el liderazgo que vale liderazgo no es gritar en un altar amén no es hermano aleluya hablar mal de otros eso no es liderazgo liderazgo es transmitir lograr transmitir gloria al nombre de Jesús en el pueblo en la familia donde estemos liderando confianza seguridad de que Dios está con nosotros y que lo que vamos a hacer prosperará y aunque venga el problema en Dios estaremos confiados bendito y alabado sea el nombre del señor yo no sé usted pero hermano la palabra toca mi corazón esta palabra gloria al nombre de Jesús pues toca mi vida gloria al nombre del señor y le doy la gloria al señor entonces hermano edificaron los muros amén aleluya unos acarreaban otros cargaban con una mano trabajaban en la obra dice el versículo 17 y con las otras tenían la espada gloria al nombre del señor estaban preparados amén las amenazas aleluya pues no los no los no los estancaron sino ellos se prepararon para cualquier pelea verdad alguien el sentinela avisaba vienen los enemigos ellos dejaban las piedras y el cemento y todo lo que estaban haciendo y tomaban las espadas que tenían allí y se iban a la guerra también gloria al nombre del señor pero todo eso nace de un liderazgo mientras no había un buen liderazgo en Jerusalén en Judea las puertas seguían quemadas los muros caídos gloria al nombre del señor yo no sé cuántos neemías hombres y mujeres habemos aquí y que le podamos decir eme aquí señor yo quiero trabajar para tu obra e inspirar y poder ser de inspiración por tu guianza por tu presencia para el pueblo gloria al nombre del señor amén eso nos enseña el capítulo 4 pero en el capítulo 5 gloria al nombre del señor aleluya vemos también aquí un caso muy interesante uno de los problemas a los que tuvo que enfrentar neemías durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén fue el clamor de los oprimidos contra sus hermanos que les oprimían ya la la dificultad no venía de afuera no venía de los samaritanos eran del mismo pueblo neemías 5 relata el problema que surgió y como fue resuelto por neemías amén y también encontramos 5 puntos todo el libro de neemías por eso que como que nos estamos quedando neemías pero es que hay mucha enseñanza en neemías tan linda gloria al señor en el versículo 1 al 5 vamos a ver el abuso que había contra los pobres cuál era ese abuso dice el versículo 1 verdad vamos a leerlo gloria al nombre del señor entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos qué terrible que entre hermanos verdad entre el mismo pueblo existiera ese ese problema había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos gloria al señor por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir eran muchos gloria al nombre del señor y no alcanzaba no entonces pidieron que se les dé aleluya grano para que pudieran comer obviamente esto era prestado es decir lo tenían que devolver no y habían quienes decían hemos empeñado nuestras tierras nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre y había quienes decían dice Nehemiah nos cuenta hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey recuerde que ellos estaban viviendo bajo el imperio persa no y tenían que dar tributo dice para tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos nuestros hijos aleluya como sus hijos y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre fueron dados a la esclavitud a ser siervos y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro si usted conoce la ley de Dios sabe que habla de todas estas cosas de verdad de las deudas pero también se habla de un rescate verdad y que no siempre aleluya iban a ser esclavos porque eso era parte de la justicia que Dios le daba por ejemplo Levítico 25 habla de eso ¿no? Gloria al nombre del Señor y que es lo que cual es la la actitud de Neemías cuando le cuentan esto Neemías se enoja en el versículo seis y siete vemos ese espíritu de la ley que había en el corazón de Neemías y dice y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras Neemías no fue ajeno amén no fue indiferente al al clamor de de sus hermanos más pobres entonces lo medité amén recuerde que habíamos visto que Neemías no era de actuar alocadamente ni por el enojo porque en la ira del hombre no obra ¿qué? la justicia de Dios nunca hagamos nada bajo el enojo bajo la ira aunque te llamen lo que te llamen porque a veces dicen no falta de carácter y no es que tenga no que seamos faltos de carácter es que no queremos actuar alocadamente queremos meditar queremos ir donde Dios queremos analizar las cosas y eso es lo que hacía Neemías entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea la ley de Dios prohibía ¿verdad? la usura la ley de Dios prohibía el prestar con interés incluso David cuando habla ¿verdad? en ese salmo precioso ¿quién entrará en tu santuario? habla aquellos que no dieron su dinero a usura en el cristianismo es lo mismo es un pecado delante de Dios amén hermano prestar dinero con interés es un pecado el cristiano no lo hace amén el cristiano no lo debe hacer porque está prohibido delante de Dios porque es injusto es injusto la usura es injusta gloria al nombre del Señor porque ¿qué es lo justo? Dios no te prohíbe pedir prestado ni te prohíbe prestar pero lo que tú has dado tú lo tienes que recibir y lo que tú has pedido eso es lo que tú tienes que pagar ni más ni menos bendito el nombre del Señor así que si hay cristianos que practican eso primero vayan al altar y pedirle perdón a Dios de corazón y lo segundo pues restituyan eso arreglen eso porque no no entramos al cielo quien entrará a tu lugar tu santuario verdad dice David y ahí comienza el de manos limpias corazón puro el que nos dio su dinero a usura eso pasaba en 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 Jerusalén y Neemías tenía que actuar y Neemías tenía que obrar amén y como alguien dijo y una gran verdad Dios no es neutral Dios no es amado hermano amén tampoco gloria al nombre del Señor diplomático sabe que la diplomacia cuando nosotros hablamos de diplomacia quedar bien con todo mundo que es lo que hacen los neutrales querer agradar a todos y Dios no es así Dios siempre está inclinado a la justicia a la verdad a lo que es a su palabra si hay un pleito entre hermanos y uno está fuera de la palabra pues no podemos agradar a aquel que está fuera de la palabra tenemos que decirle hermano hermana usted está mal el hermano está bien usted es la que está mal o usted es el que está mal y con palabra no en este caso Neemías le dice ustedes que que exigen interés a sus hermanos son los que están mal gloria al nombre del Señor dice convoqué contra ellos una gran asamblea verdad gloria al nombre de Jesús y ahí vemos nosotros en el versículo 8 el versículo 10 la reprensión que hace Neemías por este pecado les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros mismos entre ellos vendían sus hijos a sus hijas para que sean siervos siervas y callaron pues no tuvieron que responder gloria al nombre del Señor aleluya y dije no es bueno lo que hacéis no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano quitémosle ahora este gravamen este oprobio verdad gloria al nombre del Señor yo también presté dijo Neemías mira la diferencia de lo que es un hombre de Dios yo presté también y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero pero no con la intención de que nos den interés gloria al nombre del Señor sino ser justo gloria a Dios y le dice entonces vamos a hacer las cosas bien amén y gloria al nombre del Señor del versículo 11 al versículo 13 vemos ese juramento amén os ruego que le devolváis hoy sus tierras sus viñas sus olivares y sus casas mire hermano que tremendo eran porque los fugió hermano a veces uno dice de razón Dios los castigaba como los castigaba mire cómo se comportaban y la centésima parte del dinero del grano del vino del aceite que demandáis de ellos como interés todo eso devuélvanlo y ellos dijeron lo devolveremos y nada les demandaremos haremos así como tú dices entonces convoqué a los sacerdotes gloria al Señor y les hice jurar que harían conforme a esto además sacudí mi vestido y dije así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto y así sea sacudido y vacío y respondió toda la congregación amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto gloria al nombre del Señor pero amado hermano usted se da cuenta cómo el pueblo obedecía a Neemías cómo el pueblo escuchaba estamos hablando aquí de sacerdotes de líderes de oficiales escuchaban a Neemías ¿por qué? porque Neemías daba ejemplo imagínese a Neemías que hubiese prestado dinero y también estuviera pidiendo interés pero la gente diría no pero tú haces lo mismo ¿qué vienes tú a cuestionarnos? por eso hermano Pablo le dice a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud si no sé ejemplo ejemplo en conducta en palabra ejemplo para que podamos nosotros ser buenos líderes para que la gente pueda ver en nosotros ese liderazgo de imitar esas actitudes siempre no sé si pasa en sus países o aquí en Italia no lo he visto gracias a Dios pero en mi país en el Perú gloria en nombre del Señor hay digamos una práctica que yo siempre cuestioné y no me ha gustado y siempre se los he dicho aún a los pastores con respeto y a la iglesia de que por ser pastores como que tenemos carta blanca ¿verdad? a llegar tarde a los cultos a llegar tarde a los a los ayunos a parecernos a la una de la tarde solo a predicar en los ayunos mientras los hermanos que están desde las ocho clamando y eso es una mala costumbre que hay en muchas iglesias de mi país y hay una iglesia que no voy a decir cual tremendo grande que es la que la que incentiva eso porque ahora son reverendos ¿verdad? ahora son ellos son los que están al frente entonces y todos quieren imitar eso los hermanitos que llegan a ser pastores miran eso e imitan eso y llegan a sus iglesias mandan convocan ayuno y se aparecen al mediodía a predicar y nadie dice nada pero piensan hermano en su corazón y eso nos quita a nosotros nos resta autoridad ¿por qué obedecían a Neemías? porque Neemías tenía autoridad no en gritos no hermano humillando sino con el ejemplo por eso decían nosotros haremos eso nosotros y dijeron amén gloria al nombre del señor porque Neemías daba ejemplo tanto daba ejemplo que del capítulo 14 al capítulo perdón del versículo 14 al versículo 19 vamos a ver el ejemplo de Neemías la generosidad de Neemías también desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador gobernador de ellos dice gloria al señor en la tierra de Judá desde el año 20 del rey Artajerges hasta el año 32 es decir 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador ¿qué quiere decir eso? amén que gloria al nombre del señor como gobernadores todos los gobernadores los que habían sido impuestos por los reyes en todas las provincias de todos los imperios tenían un derecho ¿verdad? de que el pueblo a través de sus tributos pues prácticamente sostenieran a los gobernadores es decir que los gobernadores vivían como era la ley digamos de los imperios en aquellos tiempos de los tributos del pueblo todos los gobernadores hacían eso incluso antes de Neemías los gobernadores que estaban antes de Neemías lo hicieron pero Neemías dijo no vio la pobreza de su de su pueblo vio la necesidad de su pueblo y en todo ese tiempo Neemías no se valió gloria al nombre del señor amén de los tributos que le correspondían como gobernador y y rehusó eso eh amén rechazó eso renunció a eso gloria al nombre del señor yo le decía a los hermanos de la de la iglesia que a veces eh nosotros los pastores nos nos eh tomamos verdad de la biblia y decimos que el que el que predica el que vive del evangelio el que el que santo el que anuncia el evangelio verdad que viva del evangelio el que predica el evangelio que viva del evangelio y claro eso dice en la escritura Pablo lo dice pero eh gloria al nombre del señor y es parte también de la bendición del ministro eso es bíblico que así como como los que participaban del altar vivían del altar así también los que participan del evangelio de la predicación vivan del evangelio eso es cierto eso es bíblico pero también el hombre de Dios tiene que entender que por encima de todo eso uno depende de Dios y si y si en la iglesia hay una necesidad gloria al nombre de Jesús uno no puede cerrar los ojos y decir bueno eh todo lo que entra en diez mollofrendas es para mí y bueno si hay que pagar el local tenemos que hacer una actividad y poner a los hermanitos a trabajar más verdad y hacer actividades para pagar el local eso no eso no no está bien los pastores debemos ser sabios y entender que no estamos aquí por amor al dinero sino por amor a Dios y Dios suple yo le digo que para la gloria de Dios y ahí está está la hermana Cecilia está la hermana María Emilia que también parte de la iglesia ellas saben cómo nos movemos en la iglesia y todos los meses pagamos puntuales el templo todos los meses todos los meses gracias a Dios Dios ha bendecido Dios ha bendecido la obra y pagamos puntual y pagamos el agua y pagamos la luz no tenemos deudas como iglesia porque todo lo que entra primero lo primero gloria al nombre de Jesús es la obra es la obra de Dios amén y gloria al nombre del Señor como decía Pablo esa es mi gloria ese es mi gozo delante del Señor que cómo hace cómo cómo hago bueno Dios me bendice porque Dios bendice a los que para él trabajan Dios aleluya suple Dios hasta nos da de más porque Dios es bueno pero si uno pone su mirada en el dinero es ahí donde Dios cierra cierra la bendición suya y la bendición de Dios es mucho mayor de lo que nosotros podemos lograr en la tierra por eso que Neemías ve que Neemías es un ejemplo grande para para todos los que queremos servir al Señor Neemías gloria al nombre de Jesús rechaza eso no comimos del pan del gobernador de lo que nos correspondía por derecho pero él miraba la situación del pueblo pero los primeros gobernadores es decir los que fueron antes de mí dice él y aclaramos una cosa aquí porque hay muchos que que cuando leen esto piensan que digamos que por ejemplo Césbazar y Zorobabel que Neemías que está hablando de ellos no 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 ellos eran hombres de Dios de hecho si usted lee Ajeo Ajeo termina con una promesa de Dios a Zorobabel que lo pondría como anillo verdad anillo de sellar sobre su mano entonces no está hablando Neemías de Zorobabel por ejemplo que fue gobernador también sino que de Zorobabel a Neemías hubieron otros también y Neemías que está hablando de ellos antes de mí los que fueron antes de mí dice Neemías gloria al nombre del Señor los que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo pero yo no hice así a causa del temor de Dios aleluya porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios mira lo que eran los gobernadores judíos antes y cómo estaban antes si ya con Neemías la situación era difícil imagínese antes que los muros estaban destruidos que ni se preocupaban en los muros ni se preocupaban en las puertas de la ciudad lo único que se preocupaban eran en llenarse ellos las arcas en vivir ellos bien en someter al pueblo para ellos tener mis amados hermanos la iglesia de hoy nosotros podemos ver porque no estamos ciegos predicadores hermanos pidiendo y pidiendo y pidiendo para sus mansiones para sus yates para sus aviones privados y no estoy diciendo algo que no es verdad hay predicadores que tienen hermanos jet privados increíble jet privados hermanos pero mire la ironía hermano y yo no me gozo por lo que le voy a decir pero para que usted vea la ironía unos de ellos un americano que estaba saliendo con su familia en su avión privado ya hace algunos años que no creía que se burlaba del arrebatamiento de la iglesia y que decía que no prediquemos eso porque no era verdad según él estando en su avión hermano con su familia y llenando el avión de gasolina para que para que pudieran despegarnos no sé a dónde iban el avión se prendió en llamas hermano y automáticamente murieron todos todos murieron y eso está en internet y eso uno lo busca hermano como porque fue un predicador pues relativamente conocido en Estados Unidos entonces y yo no me alegro de eso y no estoy diciendo que verdad pero amado hermano el pecado alcanza nuestro pecado nos alcanzará dice la escritura entonces mire mire enemías ese ejemplo no los gobernadores que antes se enseñoreaban del pueblo comían abrumaban al pueblo el pueblo cansado el pueblo agotado el pueblo en miseria y ellos gloria al señor llenándose y aún los siervos de ellos y eso era la injusticia por eso que el pueblo no se levantaba porque quien va a querer trabajar edificar cuando hay un liderazgo así la gente se cansa por eso hay muchas almas heridas que han salido de las iglesias por eso no hay que juzgar a la ligera hay ese hermano carnal se fue ahora está en el mundo muchos de ellos hermano han sido oprimidos gloria al nombre del señor han sido hermano trasquilados hasta más no poder muchos salieron de iglesias amado hermano donde donde arrasaban con ellos y los ponían a hacer ventas y ventas y ventas porque dice que no alcanzaba el dinero y yo sé que hay lugares donde no alcanza el dinero las iglesias pequeñas y que bueno tienen que trabajar Dios los bendiga y los fortalezca hay iglesias grandes y que supuestamente no alcanza el dinero y ponen a los hermanos otra vez y como pasa en mi país que que le ponen 100 tamales para vender y tienen que vender los 100 tamales y si no llegan a vender los 100 tamales ellos tienen que poner de su bolsillo para construir la iglesia para pagar locales para mandar a la central por eso que el pueblo de Dios sufre mucho por la falta de liderazgo verdadero un liderazgo santo temeroso de Dios amén como el liderazgo de enemías gloria al nombre del señor mire lo que dice el versículo 17 gloria al nombre de Jesús además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa oiga 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 gloria al nombre del señor mire lo que dice Nehemiah hermano vamos a volver a leerlo porque esto es tremendo hasta el 19 además 150 judíos 150 judíos ya sabes 150 hermano y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa y yo y lo que perdón y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas también eran preparadas para mi aves y cada 10 días vino en toda abundancia y con todo eso nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave acuérdate de mí para bien Dios mío y de todo lo que hice por este pueblo la pregunta es si Nehemiah no tomaba el los los impuestos que iban para el gobernador que supuestamente con eso tenía que vivir de dónde sacaba Nehemiah para dar de comer a 150 más los que venían de las naciones que se sentaban a su mesa como gobernador y él les preparaba cada día buey y ovejas engordadas aves y vino ¿de dónde? ¿de dónde sacaba Nehemiah para dar de comer a toda esta gente si no tomaba de los impuestos del pueblo porque estaban en grande servidumbre porque no había gloria al nombre del Señor pues sabe una cosa hermano Dios proveía para su siervo alabado sea el nombre del Señor aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno hermano Dios suple hay gente que dice ¿de dónde aparece? ¿de dónde viene? todo lo que usted tiene pues de Dios es Dios uno no tiene que pedir que ir a tocarle la puerta a nadie a su nombre sea la gloria hermano créale a Dios sírvale a Dios no tenga temor de servir a Dios hay muchos que dicen yo tengo familia y ¿cómo voy a poder ser pastor? ¿y cómo puedo trabajar para el Señor? ¿de qué de qué voy a mantener ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿cómo voy a mantener a mis hijos? pues Dios provee Dios te va a dar Dios te va a suplir bendito el nombre del Señor Dios no te va a dar riquezas Dios te da lo necesario pero gloria a Dios ¿verdad? gloria a Dios que Dios nos da vida y Neemías podía ver la mano del Señor y le venían seguro hermano venían porque Dios tocaba los corazones y podía él como gobernador aleluya porque tenía que atender a los que venían suplir todo eso sin gloria al nombre de Jesús gloria al nombre del Señor e ir en contra del pueblo sea Cristo glorificado amén y entonces termina este capítulo este capítulo 5 con la petición de Neemías acuérdate de mí para bien Dios mío y todo lo que hice por este pueblo es decir de Dios viene amén nuestra recompensa amén que las son las dos nueve y doce gloria al nombre del Señor aleluya aleluya amén vamos a dar cinco minutos para preguntas vamos a terminar allí amén yo pensaba terminar Neemías pero lo vamos a terminar yo creo ya el próximo el próximo domingo amén con la ayuda del Señor terminamos Neemías el próximo domingo amén alguna pregunta a gloria al nombre del Señor sobre todo lo que hemos hablado yo creo que fue algo un tema muy bonito ¿verdad? Neemías es un libro muy precioso sobre todo para aquellos que sirven al Señor y anhelen servir al Señor que miremos a Neemías como ejemplo ejemplo de de liderazgo amén bueno alguna pregunta gloria al nombre del Señor si hay alguna pregunta bueno esto ya lo vimos también ¿verdad? gloria al nombre de Cristo el versículo uno al cinco esto también bueno esto era para desarrollarlo pero lo lo fuimos desarrollando sin ver las las vías positivas gloria al nombre del Señor aleluya Cristo vive bueno no hay preguntas creo amén bueno mis amados hermanos quiero anunciarles quiero anunciarles gloria al nombre del Señor que la próxima semana la próxima semana el día lunes 20 lunes de 28 si no estoy mal vamos a tener una semana intensiva en Milano amén y bueno con la ayuda del Señor con la ayuda del Señor y escúcheme bien queremos transmitirlo por el Zoom para aquellos que los que no son de Milano y quieran estar pero lo vamos a hacer así yo no lo voy a publicar en Facebook amén porque como va a ser una enseñanza local verdad pues tampoco quiero que quizás bueno pueda haber dificultades entonces yo lo voy a hacer a través del Zoom con la ayuda del Señor porque estamos viendo estoy viendo eso como hacerlo pero si lo hacemos lo va a hacer por el Zoom para todos aquellos que quieran participar usted me avisa por interno me dice pastor yo quiero yo quiero estar entonces yo ya le voy a enviar por privado el link amén se lo envío por privado pero en nombre del Señor para que usted pueda conectarse los cursos van a ser bueno vamos a empezar siete y media siete y media oración de siete y media un pequeño devocional con unos cánticos y la transmisión va a empezar a las ocho hora Italia ocho de la noche hora Italia que son en mi país son las dos de la tarde amén son seis horas de diferencia entonces aquellos que son de Milano gloria al nombre del Señor aleluya sí es verdad me estaba olvidando que estamos grabando gloria al nombre aleluya vamos entonces gracias mi hermana gracias por avisarme voy a voy a dejar la grabación gloria al nombre del Señor a veces nos olvidamos perdónenme hermano me voy a dejar de grabar y continuamos explicando esto